Tengo un gas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna Una casa gigante que vio desde un avión Y los ojos de algunos ferturos Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Una suite en el bar Y más altos que al menos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente para olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós De esa tarde de novia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son sólo tuyos y nunca te di Por andar ocupada en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive mejor Mi bonita, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi bonita, mi bonita, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas y un piso en New York Y el Rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones Tengo varias razones Tengo varias razones Para tener razón De que no hay peor razón Que lo olvido Tengo intacto al niño que fui Tengo ganas de aclarme Y otras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós De esa tarde Tengo un día en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo Se vive mejor Mi bonita, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi bonita, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente